Días de gloria, días de gozo, son el verdor de saber Que el glorioso y hermoso de Israel ha nacido Días de gloria, días de gozo, son el verdor de saber Que el glorioso y hermoso de Israel ha nacido entre nosotros Cómo no celebrar su nacimiento, cómo no proclamar tu belleza Hoy nuestro corazón, cómo no celebrar su nacimiento Cómo no proclamar su belleza, hoy nuestro corazón se aviva Con solo saber su presencia bendita está entre nosotros Para siempre, dale ese aplauso a Él en esta medida, en esta mañana Aleluya, bendito eres Señor Días de gloria, días de gozo, son el verdor de saber Que el glorioso y hermoso de Israel ha nacido Días de gloria, días de gozo, son el verdor de saber Que el glorioso y hermoso de Israel ha nacido entre nosotros Que en cada corazón, aleluya Cómo no celebrar su nacimiento, cómo no celebrar su nacimiento